¡Gracias! 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 de 2, 2, 6, 3 caña tus ganas, su vida su cara de 2, 2, 2, 3, 3 horas de infierno que quema su alma de 2, 2, 3, 4 Añal con saro, su vida, su cara de luz Lo hace Por el viento que quema su alma de luz Lo hace